Los sistemas académicos de pertinencia social, los apps, son una forma concreta de proyectar a nuestra universidad, desarrollando proyectos integradores que nos permiten vivir experiencias que modelan nuestra forma de ser y hacer universidad. Desde la docencia, la investigación y la extensión, se abordan nuevos retos, se atienden problemáticas concretas, se encuentran oportunidades y se impulsan nuevos proyectos productivos, sociales y culturales. Los apps son la forma concreta de aterrizar la propuesta educativa de la UPAEP. Y para entenderlo mejor, te quiero presentar estos proyectos. Este proyecto surgió de la pregunta, ¿qué residuos líquidos y sólidos urbanos no se valorizan y están generando un gran impacto negativo ambiental? Y haciendo investigación interdisciplinar, llegamos a la destilación de etanol sustentable, cumpliendo la normatividad aplicable para dar una alternativa a una demanda que ve en crecimiento. Utilizamos el agua residual de la producción de mezcal o de cualquier tipo para separar los materiales de los envases multicapas y el resultado es recuperar la celulosa o el cartón que se agrega a la vinaza para fermentar y destilar el etanol. Luego de más de un año de trabajo y en conjunto con la Fundación Produce, que representa a los mezcaleros, la organización Alpisono y la empresa Zucopsa con la UPAEP, podemos impactar positivamente en el medio ambiente y en más de 2.500 personas para generar un trabajo e ingresos dignos con esta economía circular. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi país, estado, municipio, colonia o bachillerato? Esta pregunta me permite valorar la empatía y el autoconocimiento y definitivamente impulsar el liderazgo a través del proyecto Jóvenes por Jóvenes. Con este proyecto hemos llegado a más de 600 estudiantes del bachillerato Vicente Suárez Ferrer en la colonia Guadalupe Hidalgo, dando un acompañamiento de joven a joven, reduciendo la deserción escolar y mejorando la sana convivencia dentro de las aulas. Es emocionante poder colaborar con chicos de beca Liderazgo Social y poner nuestros talentos al servicio de la comunidad. La NASA nos dio la misión de comprobar la comunicación intersatelital y lo logramos cuando el ASTECSAT-1 envió información a la constelación de satélites de Global Star y la recibimos de manera exitosa. Estudiantes y profesores de varios decanatos pusieron todo su empeño para lograr el éxito de la misión. Imagínate, a 400 kilómetros de altura, el ASTECSAT-1 viaja a 7000 metros por segundo. Con ayuda de programas tuvimos que simular las condiciones a las que se enfrentaría, como las vibraciones en el despegue o la radiación solar, esto para asegurarnos de que funcionaría una vez estando en el espacio. Este proyecto recae en los emprendedores de Huejotzingo, Vicky, Gerardo, Rosy y muchas personas más a quienes nos conocemos personalmente. Está involucrada Balún Latam México, que es una empresa social, el Ayuntamiento de Huejotzingo, estudiantes de diversas carreras que toman la materia de incubación empresarial, además los catedráticos que acompañan esta experiencia, maestros de otras carreras y todas las personas del equipo de emprendedores de la universidad. Esta experiencia ha sido hermosa. Desde 2019, hemos apoyado a más de 26 emprendedores en Huejotzingo. Hemos trabajado con ellos diseño de modelo de negocios, estandarización de procesos, control de calidad, etiquetado, estrategia de venta y crecimiento. Generamos impacto, manteniendo y creando empleos y, sobre todo, ayudando a que sus proyectos sean autosostenibles. B-Cycle impulsa la movilidad sustentable desde la intermodalidad, es decir, las distintas formas de moverse, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y privado, así como los particulares. Es una innovación social, creativa y eficiente, y su impacto en la sociedad se podrá escalar, ya que somos parte del plan de movilidad del gobierno federal. Gracias a B-Cycle, hemos logrado que más personas sean intermodales, impactando en su salud y el medio ambiente. La Ruta del Río es un proyecto SAPS porque, entre otras características, atiende una problemática social desde distintas disciplinas de estudio. Todo inició con la presentación de esta estrategia de comunicación y la generación de material audiovisual que ha impactado en más de 50.000 personas en las redes sociales. Personas increíbles se han sumado y aportan sus conocimientos e ideas. Biólogos, investigadores, ingenieros ambientales, químicos, comunicólogos, economistas, diseñadores, público en general, y sobre todo, estudiantes de diversas carreras que impulsan este proyecto. El objetivo de la Ruta del Río es comunicar el profundo problema de la contaminación del río Atoyac que afecta a Puebla y Tlaxcala y buscar una forma de limpiar sus primeros kilómetros. Los proyectos tienen su sustento en los principios de la doctrina social cristiana. Favorecen la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo, brindan soluciones que permiten la promoción del bien común y nos permite medir con claridad el impacto alcanzado. Y de esta forma se favorece la calidad académica, se impulsa el emprendimiento, la movilidad internacional y sobre todo, la formación integral de nuestros estudiantes, colaboradores y profesores.